Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN, donde hacemos entrevistas de 20 a 25 minutos con distintas personalidades que están en el centro de la atención en este momento. Hablamos mucho de coronavirus, obviamente, pero de vez en cuando nos vamos hacia algunas disciplinas un poco más ligeras, no menos exactas que la medicina, pero sí un poco más ligeras. Y en este día de Navidad también pensamos que es bueno salir un poco de toda la atención que implica el coronavirus y lo que estamos atravesando. Así que les quiero presentar a Julio Profe. Él es Julio Alberto Ríos Gallego, es profesor de matemática, está en Cali, Colombia. Y Julio Profe, porque hace varios años, no es nuevo, comenzó a dar clases a través de YouTube. ¿No es así? ¿Qué tal, Julio? Bienvenido. Señor Guillermo, buenas. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Muchas gracias por su invitación. Igualmente, ¿cómo surge el interés de hacer por YouTube, y no hace un año, sino hace un rato ya, estas clases virtuales? Bueno, sí, esto empieza en el año 2009, ¿no? Cuando yo estaba trabajando como profesor en un colegio y en una universidad. Entonces, pensando en apoyar a mis estudiantes presenciales, fue que comencé con la grabación de estos videos y elegí la plataforma de YouTube, abrí el canal Julio Profe, para publicar este contenido allí, de tal forma que mis estudiantes pudieran ver estas explicaciones en casa, con calma, con tranquilidad, y sobre todo pensando en aquellos estudiantes que faltaban a clases por alguna razón, para que ninguno se me quedara atrás. Allí nace esta idea. 2009, digamos, la gran revolución digital podemos decir que fue en el 2008. Así que 2009 es el momento clave. Significa que Julio Profe abrazó todo esto de la digitalización en buena medida, y tal vez la matemática fue algo que te ayudó, ¿no? A acercarte a esto. Porque la matemática, en definitiva, ¿qué es? Es la ciencia que estudia, ¿qué? Un pensamiento lógico basado en números, figuras geométricas. ¿Cómo definirías la matemática? Mira, yo las defino como un conjunto de herramientas que están a nuestro servicio. Y así como tienes de pronto en tu garaje o en tu automóvil, sí, una cajita de herramientas, unas de pronto muy sencillas, otras un poquito, pues un poco más sofisticadas, igual pasa con los conceptos matemáticos. De pronto hay gente que solamente necesita las cuatro operaciones básicas, saber sumar, prestar, multiplicar o dividir. Con eso, digamos, se puede defender en su día a día. Pero hay otras personas que ya están en el mundo, digamos, de la investigación o de la ingeniería o del desarrollo de software, en fin, otras disciplinas ya más avanzadas donde se necesitan conocimientos más complejos. Al final es eso. Es un conjunto de herramientas que están a nuestro servicio para analizar situaciones, modelarlas, resolverlas y tomar decisiones. Y se basa en la lógica, ¿no? También. Por lo tanto, la lógica además hay que nutrirla. Tiene que ser un ejercicio constante, más o menos como el deporte, ¿no? Un músculo que hay que desarrollar. Y ¿cuál sería la ecuación o la función o... A ver, ¿cómo la puedo llamar? El cálculo matemático que mayor uso... Yo tengo una idea, por eso te lo estoy preguntando. ¿Qué mayor uso le demos a nivel general una vez que salimos del colegio? ¿Cuál es ese cálculo? Bueno, yo diría que son varios. Por ejemplo, permanentemente estamos haciendo cuentas, ¿no? De, por ejemplo, porcentajes. De pronto, la regla de tres es bastante útil. ¡Esa! ¡Ahí está! La regla de tres simple es la formulación que más uso desde hace años, habiendo dejado de ser estudiante desde el año 1989, creo. Sí, sí. Tal vez es uno de los recursos más útiles, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la salud se usa bastante. Cuando tú tienes que, por ejemplo, como médico o incluso los enfermeros, ¿no? Por ejemplo, calcular la dosis de un medicamento para una persona. Los veterinarios con los perritos, por ejemplo, saber de acuerdo con su peso, su edad, qué cantidad de alimento deben recibir, en fin. O sea, es una de las herramientas más útiles, como usted dice, que están al servicio nuestro para resolver múltiples situaciones. Sin duda. ¿Y la matemática es más para hombres o para mujeres? ¿O en realidad no hay una diferencia de propensión al gusto, al desarrollo, a abrazar esta ciencia? No, ahorita ya es por igual. De hecho, cuando yo empecé con mi canal, sí tenía mayoría de población masculina, ¿no? O sea, casi era casi un 80% de población masculina visitaba mis videos. Quizás eso se explica por las carreras, ¿no? O sea, en su mayoría son universitarios de las carreras, por ejemplo, de ingenierías, donde predomina la población masculina. Pero con el paso del tiempo, ya casi 12 años, eso se ha ido equilibrando. Por fortuna, ¿no? Porque ya más chicas se acercan a estas carreras de ciencia, a todo lo que es STEAM, ¿no? Donde ya está demostrado que por igual, o sea, las capacidades están allí para hombres y mujeres. El conocimiento, pues, está a nuestro alcance, a un solo clic de distancia. O sea, hoy con todas las ventajas que tenemos de la tecnología. Entonces, bueno, eso es una excelente noticia, ¿no? Pues, para todo el área académica, ¿no? Que hombres y mujeres por igual sean protagonistas en ella. Y sí, socialmente estamos... Porque son impedimentos o imposiciones sociales, ¿no? Que nosotros mismos como sociedad vamos cambiando. Yo recuerdo cuando yo daba clase en el colegio secundario en Argentina hace muchos años. Yo empecé en el Nacional de San Isidro, en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de los profesores éramos hombres. Pero vino una jubilación masiva impuesta por el gobierno para gente de determinada edad. Y se reemplazó por mayor cantidad de mujeres. Entonces, también tiene que ver con cómo, desde el punto de vista del liderazgo, un gobierno integra a uno o a otro grupo, le da oportunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el tema del pago, etcétera, porque si hablamos de la docencia, también tenemos que hablar del tema de pago. Lamentablemente es una de las profesiones peor remuneradas a nivel masivo. Tal vez a nivel muy alto nivel en universidades internacionales. Ahí se pague muy bien, pero a nivel general está muy mal pago. Hablemos ahora de las clases. ¿Quiénes son? ¿Quién es tu audiencia? Porque de alguna forma serías como un matemático periodista, digamos. O una celebridad matemática. Entonces, saber quién es tu audiencia es fundamental, porque tienes que saber a quién le estás hablando. Bueno, tengo de todas las edades. Lógicamente, la población que predomina va entre 18 y 24 años. ¿Por qué? Yo creo que es por lo que pasa en la universidad. Es decir, a ver, mi contenido no es precisamente universitario o avanzado, no. Yo me enfoco en los niveles básicos, pero ¿qué pasa? Los chicos cuando pasan por la escuela, la secundaria o la preparatoria en México, por ejemplo. Digamos que a veces hay temas que sienten que no les va a hacer falta, si no los vieron, por ejemplo. Pero llegan a una universidad, a una carrera, digamos, exigente, donde se dan cuenta que sí necesitan regresar a revisar estos conceptos. O de pronto algo no les quedó claro. Entonces, bueno, justamente allí está mi contenido para ellos, ¿no? Para chicos, grandes, incluso profesores, padres de familia, todas las personas que de una u otra manera están en este mundo de la educación, ¿no? Ahora con la pandemia, por ejemplo, que muchos papás tuvieron que convertirse en maestros en casa con sus hijos. Entonces, bueno, para ellos también va dirigido todo este contenido. Y, lógicamente, pues la mayoría de los visitantes son de habla hispana, aunque también tengo por allí a veces comentarios de personas de otros países que no son precisamente de este idioma, sino que, bueno, comentan en sus idiomas nativos diciendo que entendieron, o sea, lo cual a mí me sorprende mucho porque... Bueno, pero porque el idioma es universal, ¿no? Exacto. Si estás poniendo en una pizarra el cuadrado de un binomio suma, evidentemente una persona que tiene la grafía nuestra lo va a entender, ¿no? Eso pasa, es fantástico, de verdad, ver cómo las matemáticas son un lenguaje universal y lo que yo escribo en la pizarra o en el tablero comunica un mensaje, así no me entiendan lo que yo hable. Es fantástico. También la matemática, yo recuerdo cuando era chico, nos enseñaban mucho la resolución de problemas, más tarde vinieron los teoremas, ¿no? Que tuvimos que estudiar, Pitágoras, Tales, etcétera. Pero en el colegio primario, la resolución de problemas para desarrollar el pensamiento lógico de un niño, ¿no? Y fue lo que en realidad yo hoy lo veo de grande, como que la matemática me preparó para enfrentar situaciones que tal vez no tienen que ver con los números, pero sí tienen que ver con el razonamiento, y un razonamiento ordenado y lógico, ¿no? ¿No te parece que la matemática te puede ayudar a una persona a ser más objetiva, por ejemplo, más resolutiva? Por supuesto. ¿No? A ver, ¿por qué no elaboras un poquito ese concepto? No, tú lo has descrito como es, o sea, y es algo que yo también suelo decir muchas veces en las conferencias cuando estoy frente a un auditorio de chicos, porque la pregunta de ellos por lo general es, bueno, ¿y eso para qué me va a servir a mí en la vida? O sea, ¿en qué momento lo voy a aplicar? O de pronto no, me interese ser futbolista o cantante o actor. Entonces yo siempre les digo, a ver, el simple manejo del dinero exige un conocimiento básico de matemáticas, esa inteligencia financiera, el poder analizar los datos de una situación y, como decía ahora, poder tomar decisiones. Sin duda, las matemáticas nos fortalecen, perdón, eso que tú dices, y es el pensamiento lógico que es necesario en la vida para cualquier cosa. Por ejemplo, tú no te puedes poner primero los zapatos y después las medias, por ejemplo, con los calcetines, no. O sea, todo tiene un paso a paso, una lógica que tú lo aplicas en cualquier situación de tu vida. Entonces las matemáticas, sin duda, ayudan a eso, a hacer uno metódico, incluso a ser paciente, ¿sabes? Porque hay gente que quiere el resultado pronto, ¿no? Como saltándose los pasos. Y las matemáticas nos enseñan que no, que hay que respetar ese proceso para que al final, pues, confiemos en la respuesta obtenida. Es lo que pasa, por ejemplo, con la programación, que de pronto muchos dicen, no, pero es que yo para programar o, no sé, desarrollar una aplicación no necesito muchas matemáticas. Pues no es así, porque, repito, el solo hecho de elaborar un código, un algoritmo, exige una secuencia organizada de pasos. Y eso lo enseñan justamente las matemáticas. A mí se me ocurrió otra cosa, Julio. Señor. Ahora la gente mayor está utilizando mucho crucigramas. ¿Y cómo se llama eso de que se juega con los números, que hay un cuadrado que lo veo mucho en los saldones? El Sudoku. Sudoku, exacto. Sudoku. ¿Para qué utilizan ese tipo de ejercicios? Para enfrentarse al deterioro cognitivo, sobre todo si hay una propensión personal hacia el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. Fíjate cómo hacer ese tipo de juegos le ayuda desde el punto de vista de la salud mental. Bueno, tal vez la matemática también nos ayuda a ser más inteligentes. Tal vez la matemática, cuando somos chicos, y hacer ejercicios que tienen que ver con la raíz cuadrada del número 33, 5,7, 4,4, 5,6, 2,6, sea solamente para estimular ese músculo cerebral que nos ayuda a ser más lógicos, más inteligentes, mejores personas. ¿No? Totalmente de acuerdo. Sí, mira que es eso. La matemática tiene un componente, digamos, abstracto, que de pronto es cuando sentimos de que, bueno, caramba, esto yo cuándo lo voy a usar. O sea, cuando, si yo voy al supermercado, voy a utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Es lo que alega mucha gente, por ejemplo. Pero no, esa parte abstracta, como tú dices, fortalece ese músculo. Claro, va desarrollando uno la destreza, la seguridad, sobre todo al hacer las cuentas, al ser uno rápido, preciso, que, bueno, en cualquier momento ya de la vida lo vas a usar. Por ejemplo, mira, yo recuerdo aquí en mi ciudad, en Cali, cuando yo daba clases a estudiantes universitarios, que les asesoraba, recuerdo que me contaba, me hablaban de profesores de economía, de una asignatura que se llama Econometría, por ejemplo, que se ve ya en los últimos semestres de las carreras de economía. Y hay profesores que en esos momentos, ya para finalizar la carrera, prohíben el uso de calculadora. Porque, y su argumento es el siguiente, le dicen, ustedes como economistas, en una junta o en una reunión de negocios, tienen que tomar decisiones rápidas, con base en una gráfica, en datos estadísticos, en una tabla, o sea, en fin, no puede uno tomarse el tiempo de decir, oye, espérame, yo hago las cuentas en la calculadora o en mi computador, porque, digamos, profesionalmente no queda bien. ¿Sí me entiendes? O sea, tienen que ser en el acto que toman una decisión. Y a veces pasa en la vida real. Muchos negocios se hacen, es en un instante, cuando tú logras hacer, digamos, dentro de tu cabeza, una serie de operaciones a gran velocidad y al final te permite tomar una decisión correcta, ¿no? Entonces, es eso. Sin duda, todo eso que uno hace de ejercicios, de problemas, de aplicación, fortalece ese músculo, ese cerebro que al final debe estar preparado para enfrentar diversas situaciones de la vida. Lamentablemente, eso lo comprendemos con los años, ¿no? Cuando ya no somos estudiantes. Pero bueno, parece que es algo común que le pasa a todo el mundo. Julio, una cosa más. Hablamos de aquellos que te dicen, ¿para qué quiero aprender ecuaciones si nunca las voy a aplicar porque yo voy a hacer, me voy a dedicar a la pintura? ¿No? Bueno, ok. Eso ya lo cubrimos. Ahora hablemos de esto. Hay gente que tiene una predisposición para las matemáticas con muchísima mayor facilidad que otros. Como hay el que puede cantar y hablar idiomas y pronunciar diferentes sonidos con mayor facilidad que otros que tienen un toscano en el oído. Entonces, ¿qué le dirías a aquellos que dicen, a mí siempre me costó muchísimo las matemáticas, no me gusta y nunca fui bueno o buena? Bueno, es algo que hay que quitarse de la cabeza esa idea, ¿no? De que de pronto no se me dan las condiciones, no tengo el talento innato para las matemáticas. No, yo pienso que hoy en día está demostrado que con disciplina, con perseverancia, con un trabajo juicioso, se pueden lograr los resultados e incluso superar al que es talentoso, ¿no? Porque, claro, hay gente que, como tú dices, de nacimiento ya muestra una gran habilidad para los números, para las cuentas, pero ahora no. Creo que mucha gente, de hecho, me escribe ese tipo de comentarios en mis videos, por ejemplo, diciéndome, profe, yo era realmente el peor estudiante de mi clase, yo no ganaba ningún examen, no entendía nada. Bueno, con sus videos me puse a estudiar, fui profundizando, fui practicando y ya he logrado mejorar mi nivel y ahora incluso le explico a mis compañeros de clase. Entonces, esto realmente es bonito, o sea, es fantástico ver cómo la gente que realmente quiere salir adelante y superar esa barrera que ha significado las matemáticas, pues hoy en día con ese contenido, por ejemplo, que está en YouTube, que hacemos los edutubers, o sea, los creadores de contenido de educación. Así nos llamamos ahora los creadores de contenido educativo en la plataforma de YouTube. Entonces, mira, son videos que tú puedes pausar, volver a mirar, si de pronto tienes prisa lo puedes poner en cámara rápida, o sea, que el video corra un poco más rápido a la velocidad normal. En fin, o sea, es una maravilla poder contar con esta información que tú puedes utilizar en el momento y en el lugar que mejor estés dispuesto para aprender. Fíjate, Carolina desde el control está diciendo, estamos los que nos toma más tiempo la matemática que a otros. Sí. Y es normal. Puede ser una cuestión de predisposición, ¿no? No, es normal, Guillermo, todos aprendemos a distinta velocidad, todos tenemos nuestro propio ritmo de aprendizaje. A mí, por ejemplo, cocinar no se me da, me cuesta muchísimo, siento que me enredo, que a veces me estreso un poco, pero al final lo puedo lograr, ¿sí me entiendes? En cambio hay gente que en un 2x3 prepara un almuerzo y le queda riquísimo, es eso, o sea, al final todos tenemos habilidades distintas, y de pronto nos toca esforzarnos un poco más en aquellas que no se nos dan tan fácil, pero al final se puede llegar al objetivo que es lo importante, ¿no? Si un niño o una niña tuvieron una formación matemática mediocre en los primeros años del colegio primario, ¿se puede recuperar o hay un momento en la progresión y en la formación académica de una persona a través del paso natural del tiempo donde se puede aprovechar con muchísima más facilidad y que sea como una esponja, ¿no? Para absorber no solo el concepto práctico sino lo abstracto también. No, lógico que se puede remediar, o sea, si alguien, de pronto un niño no ha tenido la fortuna, ¿no? de contar con una buena enseñanza en sus primeros años, lógicamente eso, pues sí, sí hay forma de poder reparar eso y al final tener resultados exitosos, pero sin duda influye muchísimo que desde los primeros años, ¿no? Los niños cuenten con buenos maestros como tú decías ahora, bien remunerados, motivados, que realmente irradien, ¿no? Ese entusiasmo por aprender y sobre todo que enseñen las matemáticas con tranquilidad, con calma, con mucho detalle y mostrando para qué es que se utilizan por ejemplo en otras asignaturas, o sea, las matemáticas las vamos a encontrar en la naturaleza, en el estudio de las ciencias sociales, por ejemplo, para saber los indicadores económicos de un país o de población o en la música o en el arte. Con el coronavirus ahora, la medicina se está aplicando muchísimo. Totalmente, o sea, ahorita vemos como desde que empezó la pandemia en cada país, bueno, se lleva como unas estadísticas, vemos cómo crece la curva, qué comportamiento tiene, digamos, el contagio, los recuperados y esto al final permite que las autoridades tomen decisiones. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo las matemáticas se ha puesto al servicio de esto que nos ha tocado vivir en este año, por ejemplo. ¿Cómo eras como alumno de matemática en el colegio primario? Muy dedicado, muy responsable, siempre cumpliendo con mis tareas, con estudiar para los exámenes o las exposiciones o los trabajos. lógicamente, no podía fallarle a mis padres que eran, fueron mis primeros maestros sobre todo quienes estaban allí todo el tiempo inculcándome la importancia de estudiar. ¿Cuán importante es eso? Que los padres estén atrás del chico o de la chica. Súper, yo siempre, por lo menos a mis hijas, les digo lo que me decían mis padres a mí, ustedes, su única obligación es estudiar, o sea, cumplir con las tareas, no quedarse atrás, no faltar con algún compromiso, o sea, esa es su obligación, tranquilas, que nosotros, su mamá y yo, nos encargamos de todo lo demás, les proveemos las condiciones para que ustedes puedan desempeñarse en el ámbito académico. A mí me lo decían, a mí me lo decían también, pero yo era un poco más rebelde, digamos, malcriado. No, yo pienso que es algo que toca insistir permanentemente, o sea, sobre todo recordarles que el mundo cada vez es más exigente, mira que hoy en día, pues, eso es como una ley de la selva, ¿no? Donde, bueno, en la selva gana el animal más rápido, el más fuerte, el más fuerte, acá en el mundo real, bueno, gana el más calificado, el que hable varios idiomas, el que tenga mayores competencias de, no sé, de programación, o ahora, por ejemplo, con esto del Big Data o Big Data, bueno, como se pronuncia, los matemáticos van a ser profesionales muy demandados y muy bien remunerados porque necesitan darle manejo a todos estos volúmenes de información, o sea que, sin duda, hay que mostrarles que realmente sí sirve esforzarse por estudiar, por adquirir cada día, pues, mayores y mejores competencias. Julio Profe, así lo pueden encontrar en YouTube, le va muy bien en México, ¿cómo es que México agarra un colombiano para aprovecharlo en el tema de la enseñanza de las matemáticas vía digital? ¿Cómo es eso? Bueno, es algo muy curioso, desde que yo empecé con este proyecto en el 2009, México siempre ha sido el país que más audiencia me reporta, quizás, bueno, por el tamaño de su población, o también porque he escuchado que en México se consume muchísimo contenido de internet, ¿no? Entonces, bueno, quizás eso puede explicar, pero sí, México ha sido un país que me ha recibido siempre de manera muy, muy especial, he estado como en 20 oportunidades allá, invitado por universidades, colegios, eventos de educación, y hace poco, sí, pues justamente con la Secretaría de Educación de Jalisco logramos una marca importante, ¿no? Un récord Guinness, realmente, bueno, a veces se cumple esto de que uno no es profeta en su tierra, pero no importa, ahora yo me siento como un ciudadano del mundo con todo esto que hago por internet, porque al final tengo interacción con gente de muchísimos países, no solamente de México y Colombia, sino de todas partes del mundo, es una maravilla, y a la vez un compromiso muy grande, ¿no? De seguir haciendo ese trabajo con muchísima responsabilidad. Y te ha potenciado probablemente la pandemia también, ¿no? Porque se ha buscado, probablemente hay padres que han tenido que tomar tus clases para ayudar a sus hijos, ¿no? Porque no es un proceso de un día para el otro, sino debe ser algo continuo, como decía al principio, como ir al gimnasio, los músculos no suben de un día para el otro, sino por la dedicación y la continuidad, ¿no? De acuerdo, sí, así es. De hecho, hablo por mis amigos edutubers, que somos ya toda una comunidad de creadores de toda Hispanoamérica. Todos hemos sentido como, claro, un crecimiento notable en esta época de pandemia, donde todo el aprendizaje, toda la educación se trasladó a los hogares en el modo remoto, virtual, y donde los papás, claro, se tuvieron que volver como a poner a tono, volver a refrescar muchos conceptos para apoyar a sus hijos. Entonces, bueno, justamente para eso es nuestro trabajo, para poderle dar ese apoyo a los profesores, a los directivos, a los papás, a los mismos estudiantes. O sea, realmente no pretendemos quitarle el trabajo a nadie, no, al contrario, es darle un apoyo, porque a veces en la escuela o en el proceso natural de enseñanza hay cosas que no se alcanzan a cubrir o no se pueden atender. Todas las inquietudes de los estudiantes, entonces, bueno, allí está nuestro trabajo justamente para brindar allí una manito. Dijiste que tenías hijos, ¿qué edad tienen? Mis hijas tienen 14 y 9, están en edad escolar. ¿Te escuchan o no como profesor de matemáticas? ¿Recurren o les cuesta ver a papá profesor? No, 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 realmente pues siempre estoy allí lógicamente para apoyar, pero fíjate que también trato de, por ejemplo, con mi hija mayor que está viendo álgebra, yo le digo, mira estos videos, ahora, no siempre los míos porque de pronto no tengo algunos temas, mira a este colega, mira a este otro creador que también es bueno, yo le recomiendo porque me gusta que ella también sea, que pueda resolver su situación, es decir, como están haciendo hoy muchos chicos que no entendieron en clase algo, entonces, van a YouTube o a Google y buscan ya solitos la explicación a ese tema, ¿no? para no quedarse atrás, lo cual me parece bueno porque aumentan ellos la autonomía, ¿no? O sea, como esa responsabilidad de que, repito, el conocimiento está allí, pues tengo que ir a buscarlo, obviamente, acudiendo a las fuentes confiables porque también es otra cosa que debemos enseñarle a los chicos, ¿no? De no caer de pronto en falsa información, que tengan ese sentido crítico de ir a buscar a los sitios que son fiables y que también, bueno, viendo los videos puedan lograr resolver sus dudas y lógicamente pues está uno para apoyar también. Claro, me hace acordar a mi papá, mi papá era doctor en química y cuando yo estaba en el secundario tenía química en creo que tercero, cuarto, quinto, quince, dieciséis, diecisiete años de edad, siempre recurríamos con mis amigos a mi papá, ¿no? A pesar de que había, era mayor y demás, pero bueno, era químico al fin y es muy importante que exista ese vínculo también en casa en la parte académica. Me alegro muchísimo. Bueno, ahí lo tienen, Julio Profe, en Twitter es arroba Julio Profenet, en Instagram lo mismo, arroba Julio Profenet y en YouTube tiene dos canales, Julio Profenet o Julio Profe. Julio, a ver. Sí, ya son tres canales de Guillermo, Julio Profe y Julio Profenet, son mis dos canales principales de matemáticas y física y hay un tercer canal que creé hace seis meses que se llama Julio Profe Gamer donde también juego, o sea, para que vean que yo me divierto, juego League of Legends y allí comparto también con la gente que sigue este tema, trato siempre de enviarles un mensaje de que estudien y de que los videojuegos hay que tomárselos con calma y disfrutarlos. Sería como tu propio blog pero en la era de la adaptabilidad pasa a este tipo de plataformas. Excelente, Julio Alberto Ríos Gallego, ingeniero, Julio Profe, desde Cali, Colombia, un abrazo, buena suerte, felices fiestas, gracias. Muchas gracias Guillermo, igualmente para ti, muy amable. Y para ustedes, felices fiestas también, soy Guillermo Arduino, desde mi casa en la ciudad de Atlanta, este ha sido otro encuentro digital CNN por todas las plataformas que manejamos. Hasta la próxima.